¡Ya vos, Caño! Estás loco Lorena Pérez ¿Estás hablando por teléfono? Estoy hablando por teléfono, pero bueno, en un ratito seguimos Por favor, estamos grabando, gente Estamos grabando Ven, Lorena Pérez, por favor ¿Vamos en bici? ¿Vamos a dar la vuelta en bici? Yo ahora sí, medio que no estoy muy aconsejable ¿Pero cómo que no? El caño Ay, está Lorena Pérez Escuchame una cosa, ya que no pude tener el placer que tuviste vos de estar ahí en Pérez No entiendo No comprendo He de explicar muy bien La costa, Uruguay, Punta del Este Sí, estuve con mi familia Familia tenía todo el baño ahí Y me dejaste a mí Yo te dije que venga, pero no tenía Perdón, documento, me dijiste que lo perdiste Mi noche sería Creo que entrenaría muy largo Fuimos a Punta del Este Plan Maxi viajó a Punta del Este Fui a visitar a mi familia Fui con mi sobrinita La verdad que fue Chicos, viajar con tu sobrina Creo que es la experiencia más Hermoso lo que puede pasar en la vida Porque no tengo hijo Aparte eso es un bombón No, es una locura Le mando un beso grande Mi padre, mi madre Me trataron como el rey Si no, cha, cha, cha La cualita Y dormito como siempre Mostrándome lo glamuroso Lo que es La noche de Puntal Este Lo que se usa No, yo quiero así Yo quiero un compacto de todo Punta del Este Que tenemos un montón Ando está haciendo todo Bueno, ya que no lo viví Lo quiero ver Y la gente también lo quiere ver Mi corazón bateu con tambor Mi corazón choró con tambor Mi corazón bateu con tambor Con samba pula, bate forte, mostra a raça Mi corazón bateu con tambor Mi corazón choró con tambor Mi corazón bateu con tambor Si estamos en el Codac Yo creo que Mi figura no hace falta Yo creo que me digo A mis amigos y compañeros Que me dejaron solo en este viaje Rafita, Lore Y ahora con la nueva integrante Mariela Mirra Yo creo que esta imagen Es lo mejor que puede haber Para Plan Magazine Lo que van a ver Todo lo que es Noche, desfile Mucha joda Mucho Mucho glamour Y tengo una productora Que es mi madre Que esta filmandome Normita Varela Acá esta Soy Con la cámara de mano Así que Yo creo que Lo mejor de esta vista Del Conrad Resort Donde puedes encontrar Lo mejor De la movida De Punta del Este 2013 Donde estamos El shopping De De que? De Punta del Este Así bueno Acá estamos En La Gorlero Famosa Estatonal De Punta del Este Y bueno Vamos a hacer un recorrido Con cámara en mano Para Plan Magazine Que lo mejor De la TV Tucumana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!